¡Buenas! ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer unos taquitos rojos de bistec. Esa aguja, yo la corto chiquita y la sazono y la hago acá arriba de la estufa, no asada. Y los taquitos rojos, los dos que queden tostaditos, y lleva, pues, aguja, la carne, no el proceder. Pimienta, ajo, sal, queso rallado, tomate, cebolla, lechuga. Y yo cuando estaba bien bonita. Un día fui bonita. Y, pues, a ver qué sale, ¿ok? Aquí estamos dorando las tortillas, las traje ellas, pero se pueden hacer en la casa si quieren. Y acá tengo la carne, ya la verdura está picada. Ahorita lo llenamos. Hay que darle para enfrente, ¿ok? Bueno, ahí quedaron. Los hice con queso parmesano mejor, la carne, cebolla, tomate y lechuga. Y una salsita. Y ahora sí, a entrarle. ¿Ok? ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias!